Tenemos hasta el momento 48,854 muestras procesadas, teniendo un acumulado de casos positivos de 30,731, 58 positivos más que el día de ayer. Tenemos casos activos incluyendo ambulatorios y hospitalizados, 1,074 distribuidos en 82 municipios. En lo que respecta a hospitalización, tenemos en todo el sector 563 pacientes hospitalizados y dentro de estos pacientes requieren de ventilación asistida 123 pacientes. En la red hospitalaria de los servicios de salud tenemos 210 pacientes hospitalizados y 47 que requieren ventilación mecánica. El IMSS nos reporta 199 pacientes y 42 con ventilación mecánica. El ISTE, 34 pacientes y 6 con ventilación asistida. El ISTEP, 58 pacientes y 14 con ventilación mecánica. El Hospital Universitario, 6 pacientes y 2 con ventilación mecánica. El Hospital Militar Regional de Puebla, 10 pacientes, 5 con ventilación asistida. Los hospitales privados, 46 pacientes y 7 con ventilación mecánica. Lo que respecta lamentablemente a defunciones, tenemos un acumulado de 3,882, teniendo 4 defunciones en las últimas 72 horas.